La regaron el premio Soutberg. Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado y tiene la pista al 2. Estira ventaja sobre el número 4. Viene ganando terreno por dentro el número 1. Abierto lo viene haciendo el 5. El tramo de ellos viene corriendo el 3. Cerrando la marcha el 6. Los competidores en busca de la señal indicatoria de los 1.100 metros con el 2 en la delantera. Gana terreno por el lado y tiene la pista al número 5. Muy cerca de los punteros por dentro viene avanzando el 1. Abierto viene corriendo el 4. Más atrás el 3. Continúa cerrando la marcha el número 6. Enfrentan los competidores los 800 metros. No hay variante. Siempre con el número 2 en la delantera. En su busca abierto viene corriendo el número 5. Tercero ubicación por dentro lo viene haciendo el 1. Viene ganando terreno por el lado y tiene la pista al 4. Se corre en línea con el número 3. Continúa cerrando la marcha el 6. Frente a los 600 metros, los competidores de la novena carrera van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2 en la vanguardia. En su busca abierto el 5. Viene ganando terreno abriendo el competidor el número 1. Más atrás lo hace por dentro el 4. Abierto el 3. Cerrando la marcha el número 6. Descuentan los competidores los últimos 250 metros de carrera por el 8 de la pista. Lo viene haciendo el 2. El avanguardia seguido por el número 1. Y abierto el hace el número 5. Último 120 metros de carrera. Fácil. El avanguardia conocido por Juan Carlos Noriega. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Se impone el 2 con amplia ventaja sobre el 1. Por dentro el 4. Abierto el 3. Más atrás el 5. Cierra la marcha el 6. El cruzaron el disco. El descuentro. El descuentro. El descuentro. El descuentro. Gracias por ver el video.